Bienvenidos finalmente chicos y chicas, bienvenidos a este domingo épico de sorteo señoras y señores Vamos a regalar la cama de la persona que la necesite realmente Si a la persona le cabe una cama de dos plazas, se le regala una cama de dos plazas Si a la persona le cabe una cama solo de una plaza y media, una plaza, se le regala una cama Dice, ¿Cómo participo por la camita? Colfgen, dicen por acá, Colfgen tiene que hacer un quese, primer requisito por supuesto Manda una foto o un video de tu cama para ver que tan chaya está al canal del Discord ¿Por qué una foto o un video? Porque tenemos que asegurarnos que la weá no la sacaste de internet Y si no tengo cama, mándanos el lugar donde duermes Ah, y el sorteo, este sorteo es para la gente que crea, que quiere ganar una cama porque crea que lo necesita Si tú te compraste tu cama ahora recién, quizás... ¿Hasta cuándo anda y avasallando? Pues bueno, córtala, se agradece, don Michoacán Pero no hay cómo comprobar que son de ustedes, mira, mira Por ejemplo, el loco Tata Twill nos manda esto, ¿cachai? No tenemos una manera de saber que de verdad este weá es de Tata Twill y que él no lo sacó de internet, ¿cachai? Lo bueno sería ojalá que grabaran un video corto de 5 segundos de, no sé, de la pantalla del Twitch Como para cachar que es su pieza Y después tu catre, pues bueno Y ahí está listo, ¿cachai? Que eso ponga un papel con el nombre del Twitch en la cama para que podamos comprobar que la cama es suya Ah, eso también puede ser, pues bueno También puede ser, en vez de grabar un video, si no quieren grabar un video O saquen la foto de la cama pero hagan un logo con la mano Un logo que reconozcamos acá Hagan, hagan esta weá Si pueden hacer esta weá para sacar la foto Vamos a ver que la cama es de ustedes, efectivamente O, o hacer, o hacer, o hacer la empanada con los dedos que era como una weá, una weá de este estilo Esto, era así Si pueden sacar la foto y poner su mano así adelante de la cama, vamos a ver que se nos gusta Ya chicos, vamos a empezar a revisar los catre Acá está la cama de Nubaco Oye, la cama de Nubaco es de una madera más vieja que la conche, tu madre amigo Esta cama, Juan, tiene la edad de Oh, pero hermano, que asquerosidad esto, weón Mira Donmo Donmo mandó la cama y para comprobar que es la suya Puso, se, 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 conche tu madre Mira, Tata Twill hizo, hizo la del más viejo, culiao Pues puso una hoja Acá está la hoja Para demostrar que efectivamente la cama es suya Así que Tata Twill participa Yo quiero reparar acá en que Tata Twill tiene una cama abajo De una plaza Tiene un, un palet Y con un cartón, amigo, afirma el colchón Yo creo que esta weá es súper, súper participa por la cama, culiao Zurdiño manda la suya, a ver A ver, a ver, a ver, zurdiño A ver, a ver, a ver Buena pieza, maestro Buena pieza tiene ¿Ya? ¿Y la cama? Me cambié de casa y no tengo cama ¿Pero dónde duerme, pues amigo? Manda el lugar donde duerme ¿Qué weá duerme parado, culiao? Pero amigo, por la chucha Vamos, amigo Hasta ahora Tata Twill le puso mucho pino Como buena esquina Como buena esquina está estirada Dice por acá Acá está el colchón En la esquina está levantado En el medio está más hundido que la puta Ahí está Y acá está el video de Whatsapp Que es como que suena más que la chucha Pareciera, pareciera, da la impresión Suena de la puta Santa Suena de la puta Santa Esta persona es Popín Débil Popín, amigo Tiene una cama de la puta Tata Twill Débil Popín Donmo Weán Vamos, chicos Traco Traco, culiao Manda un memazo ahí Sacó su memardo, chicos Mira, Rafael manda cama acá Que a simple vista no se ve tan mal Y luego la miramos por abajo Y es de fierro Que parece que está chapico Buenas zapatillas tiene, maestro Buenos tatos Sacó, maestro De acá Ah, es de Oh, tiene ¿Qué es eso, weán? ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es esa, weá, amigo? Rafael ¿Cuál es la cuenta de Rafael, amigo? Escrila 420 Ya, sí Sí Vamos, buscando cama Había mandado a la KMS Train Hola, ¿qué haces? Sí, dijo hola, ¿qué haces? Es evidente Presento mi cama Es de una plaza Pero es de una plaza para niños Es una plaza para niños Oh, conche Tu madre Qué terrible Esta, weá Termina en general de lado Y cuando viene mi pololo El pobre No, es que cuando va el pololo Ese pololo lo pasa como el pico Es que si llega a ganar KMS Train ¿Sabes qué? Para que el pololo deje de sufrir también Eh, se la reúne a mis papás hace mucho tiempo De hecho, tiene 26 años ya ¿26 años? Tiene 26 Y lo que me preocupa no es eso Es linda La quiero Sí Esto es lo que me preocupa Conche tu madre Por el otro también Eh Oh, está hecha curneta, weón Oh, ya, chicos Tenemos participantes Entonces KMS Train participa también Esto va a estar peludo, weón Chichi Line dice Maestro, se me acabó la sub la semana pasada Acá dormimos con el Edo Espinosa El gato tiene todo rasqueteado el colchón Y se nos salieron los resortes Y bueno, la tabla Conche tu madre también ¿Qué pasó aquí en la cajita de cereal? Ojo ahí con la cajita de cereal Ah Drovid manda la suya acá Que es una cama Oye, vos tenés gran cama Pero es del año del pico Pero no se ve tan Pero no sé, ah Igual está de OnlyFans Ojo acá con las agarraderas que tenés De madera A ver, a ver, a ver acá ¿Qué tenemos? Crespa, crespa Todo se ve como una cama normal Mira acá todo Cómoda, calientita Ajá Pero la verdad Es que Es un futón Oh Y pone una música triste de fondo Ojo con la música de fondo Ojalá poder ganarme la cama Para dejar de dormir Y le pone música triste de fondo Qué buena jugada esta, weón Pueden ver, miren Ahí están las patas del futón Para que vean que es verdad Y le pone, weón Qué buena jugada Ahí están las patas del futón, weón Pero se hace cómoda Oh Mira, weón Ahí estamos Se la jugó Sub del canal también Ahí tenemos otra persona participando Ya Hay otra persona participando Chicos Esto Mao Rem Acá está el de Mao Rem Con los perros arriba de la cama Una cama hecha pico Poco cuidada No se entiende mucho la foto, papito No se entiende mucho la foto Pero algo hay Micho con saludos a mi mamá Que está viéndote Le mandamos un saludo a mamá Esta presa Muchas gracias tía Por ver el canal Se le agradece Si deja que su hijo O hija O hije Lo entendimos todo Deje que vea este contenido Se le agradezco Muchas gracias tía Chicos Vamos a hacer varias encuestas No va a ser solo una Para elegir a los ganadores Vamos a hacer Dos encuestas Y los primeros Tres de cada una Los vamos a tirar A una A otra encuesta Vamos a hacer eso Vamos a hacer Tres encuestas Conchetumadre No Dos encuestas No Que no me sé explicar Soy Soy weón también Estoy teniendo un ACB Bueno Vamos a hacer dos encuestas Vamos a elegir De la primera encuesta A los primeros tres Y de la segunda A los otros dos Y ahí vamos a hacer Una encuesta final De que dicen Les que se de quien debería ganar Eso fue lo que quise decir Desde el principio Si no me entendieron Fue porque soy tonto Las vamos a revisar de nuevo Por supuesto Tenemos hasta Tatuil Devil Popimbi también Don Mo Tenía una cama Don Mojón Acá vamos a agregar a Nuba Vamos a agregar a Nuba Acuérdense que son más de una votación Son más de una encuesta Esta es la primera Es la primera que vamos a hacer La primera que vamos a hacer Skrila 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 420 Los primeros tres Los primeros tres de acá Van para Para la final de las camas Digamos Los leo Los leo Pero están así Medio Medio Del orto Ya vamos chicos Entonces la primera Pasa Tatatui Tenemos la primera Tatatui Este post Lo vamos a pegar acá En el gabinete De la primera Tenemos al loco Tatatui A Nuba Y Skrila 420 Ya La segunda tanda Que tenemos Es la de Uno KMC Train Acá está Crespa Crespa Chichiline No sé si se cree así Pero más o menos Así era la cosa Mao Rem Acá está el video De Mao Rem Esta es mi cama Los cabros ya se la tomaron Ahí dormía Y ahora duermo En este Sofá cama Encima de Un escritorio Para que los perros Me dejen dormir Oh El amigo duerme En un sofá cama Porque los perros Le quitaron la cama Conchetumare Oh bonito Bonita la causa Bonita la causa Culeado Mao Rem Ahora sí Estamos y nos queda Una persona Acá está Y acá está el El K3D3 Es que amigos Las fotos que me mandó Son como el pico También No puedo ver esta foto Amigo Son muy chicas Acá está la cama Con los perritos Esta es la otra foto Que nos manda Es que no se ve tan del hoyo Pero lo vamos a agregar igual Porque se supone Que está para el pico Trepi maestro Con los perritos Los canes arriba de la cama Chicos Tienen que votar Por las personas Que ustedes creen Que se lo merecen De esta encuesta Chicos De esta encuesta La Tres personas Se van a pasar Ya a la final Acá chicos Quienes creen de acá Que se lo merecen Vayan votando Tres minutacos Voten en el chat Por quien creen Que se merece La cama Chicos Y chicas Me hago pipí Voy al baño Y vuelvo Y ahora que se es Viene una decisión Difícil para ustedes Porque ustedes En el chat Van a decidir Quien Creen Que no Merece O que no Necesita Tanto Porque todos La merecen Que no Necesita Tanto Estar en la cama Ya les mostré Las camas Tatatuit Nuba Skrila 420 Crespa Crespa KMS Train Y el amigo Maoren Todos tienen un motivo Todos tienen un motivo Quien creen Que no Necesita Tanto La cama Esa es la frase No necesita Tanto La cama Vamos chicos Vamos vamos Está difícil amigo Nuba dicen por acá Nuba 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 Puta nubaco Acá tienen que elegir Porque de acá Van a ser los primeros Dos Los primeros dos De acá Hacen una Una final Y ahí estamos Con la persona Que gana la cama Yo no voy a decidir Lo van a decidir Los queces En el chat Bueno chicos Tenemos entonces A Crespa Crespa KMC Train Krila 420 Tata To Wille Mao Rem Ya chicos Acá Las dos primeras Personas Dos primeras Personas Participan Por la cama Cacha Crespa Crespa Va a la cabeza Tata Tuil En la segunda Vamos chicos Crespa Crespa Tata Tuil Parece que son Los dos Voten chicos Voten chicos Por las camas El futón De Crespa Crespa O la cama Con pales De Tata Tuil Creo que esa Esa es la votación Final KMC Train Y los demás Chicos La tienen muy difícil Crespa Crespa Y Tata Tuil Pasan a la gran final Chicos Les pido perdón Que esto se haya Convertido al final En una especie De reality Para poder ganar Un lugar donde dormir Decente Pero De alguna manera Igual es la esencia Del canal Creo que este Este canal Transforma todo En sangre En sangre Queremos ver sangre Así que les pido perdón Pero de alguna manera Igual vamos a terminar Ayudando un quese Chicos Se viene la gran final Se lanza la encuesta Chicos Para la gran final Tienen tres minutos Para votar Chicos Tienen tres minutos Para votar Ay amigos Vamos ¿Cómo va la votación? 48 a 52% Va ganando Crespa Crespa Chicos Tres votos Tres votos de diferencia Chicos Esto me tiene Demasiado tenso 103 a 106 Siguen los tres votos De diferencia 106 a 109 Va ganando Crespa Crespa La cabeza Chicos 107 a 112 Crespa Crespa Aumenta su ventaja A cuatro votos Tata Tuil Va en segundo lugar Con 49% Señores Tres votos De diferencia Un voto de diferencia Tiene Tata Tuil A Crespa Crespa Tata Tuil Acaba de superar A Crespa Crespa Por dos votos Dos votos Empatados Acaban de empatar Los votos De Crespa 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 Acaba de superar A Tata Tuil En las votaciones A tres votos De distancia Se aleja Crespa Crespa Por cuatro votos De Tata Tuil Seis votos Alejan a Crespa Crespa De Tata Tuil A dos votos Se acerca Tata Tuil Señoras y señores Este es el momento De votar Chicos y chicas Si hay un momento Para votar En este chat A quien le regalamos Una cama Que ese Este es el momento Dos votos De diferencia Tres votos De distancia Tata Tuil De Crespa Ahora es nunca Le vamos a regalar Una cama Que ese que lo necesite Chicos Y tienen que votar Ahora 140 137 votos Chicos Se nos acaba El tiempo Chicos Están a dos votos De diferencia Tata Tuil De Crespa Crespa Tres votos De diferencia Se acaba El tiempo Quedan por lo menos Siete segundos 144 Avanza Tata Tuil Acaba de superar A Crespa Crespa Por tres votos Tata Tuil Acaba de superar A Crespa Crespa Se acaba el tiempo Para votar 149 143 Juegan y gana Ganó Tata Tuil Acaba de ganar Tata Tuil Por dos votos Acaba de ganar Tata Tuil Por dos votos Señoras y señores Se abre el chat De nuevo Se quita el modo Solo emoticonos Y se felicita A todos los que votaron Estuvo brigida Esta wea O sea Hablemos Hablemos De una wea brigida Que pasó en este canal Y fue esta votación Amigo Votación épica Culeados Que fue increíble Tata Tuil Me contacto contigo En un ratito más O mañana probablemente Y si no puedo Mañana Durante la semana Chicos Para hacerle La entrega De su premio De alguna forma O Ahí le conversamos Todos Les pido por favor Su queso favorito En este chat Para Crespa Crespa La KMS Train Escrila 420 El Nubaco El Maestro Maorrem Tata Tuil También por supuesto Gracias por senda Semana que se sacaron Nos vemos Mañana Descansen Buenas noches Chao Chao La Tata Tuil